Hola chicos, bienvenidos. Hoy os vengo con un vídeo algo diferente. Y es que no os voy a hablar ni de un smartphone ni de una nueva aplicación. En este caso os vengo a hablar de fotografía. Y es que he pensado en realizar unos cuantos vídeos centrándome en este aspecto de nuestro teléfono móvil. Ya que, como sabéis, los teléfonos móviles y dispositivos smartphone son cada vez más importantes en este sentido. Y es que los mercados hablan y se ha visto un notable descenso en la venta de cámaras compactas. Esto quiere decir que nuestros dispositivos móviles están relevando a estos dispositivos que antes eran los protagonistas de nuestros viajes y excursiones. Ahora lo es nuestro dispositivo móvil. Nuestro smartphone nos acompaña día a día y lo utilizamos bastante a menudo para capturar aquellos momentos interesantes. Esto es posible gracias a que grandes firmas como Samsung LG, HTC o Sony incorporan en sus dispositivos grandes sensores y grandes apartados fotográficos que hacen que se consigan resultados realmente buenos. Así que si os gusta la fotografía y queréis aprender unos cuantos conceptos importantes y sobre todo trucos para sacarle el máximo partido a vuestro smartphone en lo que a fotografía se refiere y conseguir grandes resultados a la hora de capturar vuestros momentos no dudéis en quedaos viendo este vídeo. Os puedo asegurar que os va a gustar. Así que comenzamos. Bien, en los siguientes vídeos y en este quiero hablarte de aspectos técnicos que influyen directamente en la calidad de nuestras fotografías. Bien, para empezar hay que decir que existen tres ajustes de cámara que influyen directamente en la exposición o cantidad de luz que va a tener nuestra fotografía. Estos tres valores son la apertura de diafragma, la velocidad de obturación y la ISO. En este primer vídeo empezaremos a tratar lo que es la abertura de diafragma. En nuestro smartphone tenemos una cámara principal albergada en la parte trasera. Bien, esta cámara contiene un sensor, al igual que ocurre en las cámaras reflexo profesionales. Este sensor es el encargado, digamos, de transmitir la luz que hay en el exterior hasta el interior de nuestra cámara. En su interior, el objetivo cuenta con un diafragma. Este diafragma básicamente es una membrana opaca que será la encargada de que entre más o menos luz en nuestro sensor. Entrará más o menos luz en función de lo abierta o cerrada que esté esta membrana. Esto es muy sencillo. Cuanto más abierta esté la membrana, más cantidad de luz entrará. En cambio, cuanto más cerrada esté la membrana, menos cantidad de luz entrará en el poder objetivo y, por tanto, las fotografías nos saldrán más oscuras. En este momento es importante definir dos conceptos que afectan directamente a la calidad de nuestras fotografías. Las fotografías que están subexpuestas y las fotografías que están sobreexpuestas. Bien, si sacamos una fotografía y vemos que en las zonas más oscuras esta fotografía pierde calidad y netidez, quiere decir que la fotografía está subexpuesta, es decir, el diafragma está cerrado y está entrando poca cantidad de luz y sería conveniente abrirlo para que entrase más cantidad de luz. Por el contrario, si tenemos una imagen en la que vemos que en las zonas muy luminosas se pierde definición y nitidez, quiere decir que la imagen está sobreexpuesta. Eso quiere decir que está entrando demasiada luz por el objetivo y está afectando a la calidad, con lo cual sería aconsejable cerrar ese diafragma para que entrase menos luz y conseguir más nitidez. La apertura del diafragma se mide en números F o focales. Es decir, estos números midirán cuánto está cerrada o no nuestro diafragma. Bueno, nuestro diafragma no, el diafragma de nuestra cámara. Estos valores que miden la apertura son proporcionalmente inversos a lo abierto que está el diafragma. Es decir, cuanto más pequeño sea el número que está midiendo, lo abierto que está, el diafragma entrará muchísima más luz y cuanto mayor sea el número entrará muchísima menos luz. Bien, hasta ahora los que estéis viendo el vídeo diréis, todo esto está muy bien, pero ¿cómo sé yo? ¿Cómo regular y cuánto está abierto o cerrado el diafragma del sensor de mi cámara? Bien, para esto tenemos que dejar algo claro desde ya y es que todos los trucos y conceptos que estamos analizando en este y en los siguientes vídeos son propios de un modo manual. Es decir, nos tendremos que olvidar de utilizar el modo automático de la cámara en nuestro smartphone, ya que en un modo automático no tendremos acceso a regular estos parámetros que afectan directamente en la calidad de la fotografía. El modo automático no lo hace mal y se ajusta según las circunstancias y la exposición, unos valores u otros dependiendo de, pues como digo, el entorno en el que nos encontremos. Sin embargo, si queremos sacarle un mayor partido a nuestra cámara tendremos que meternos en el modo manual. Bien, he de decir que lamentablemente muchas aplicaciones de cámara no dejan acceder a según qué aspectos manuales y lamentablemente pues muchos no podréis hacer nada para llegar a estos aspectos. Sin embargo, muchos seguramente tendréis aspectos que podréis corregir y modificar manualmente en la cámara de vuestro smartphone ni siquiera los habéis usado nunca. Bien, como digo, es importante que sepáis que tenéis que entrar en el modo manual. Para eso simplemente hay que entrar en la aplicación de cámara por defecto de vuestro dispositivo y en los ajustes y configuración acceder o directamente a la apertura de diafragma o directamente al modo manual en el que se nos abrirá un nuevo menú en el que podremos ver pues como digo estos parámetros. bien, como hemos podido ver en este vídeo la apertura de diafragma va a afectar directamente a la cantidad de luz que entra en nuestro sensor y que por tanto recibirá la imagen final que haga el dispositivo. Así que no os olvidéis de utilizar el modo manual sobre todo en situaciones por ejemplo de mucha oscuridad. Conseguiréis que las fotografías tengan un poquito más de luminosidad simplemente bajando la apertura de diafragma es decir utilizando un número y un valor más bajo. Y bueno básicamente ese es el truco que viene a protagonizar este vídeo. Sé que es un truco muy generalizado y de hecho es un truco tan básico en fotografía que se puede utilizar directamente en cámaras compactas y reflex y en cámaras profesionales ya que la teoría viene de este tipo de cámaras. Espero que os haya gustado y espero que os resulte útil. Si no podéis utilizar vuestra cámara en modo manual espero que por lo menos sepáis algo más sobre fotografía y este concepto que es realmente importante a la hora de sacar fotografías con un máximo resultado. Así que nada nos vemos próximamente en un nuevo vídeo y por favor no olvidéis darle like si os ha gustado y por supuesto me comentáis en la caja de comentarios que os ha parecido este tipo de vídeo y si podéis o no utilizar estos trucos que os estoy dando. Además también os agradecería muchísimo que compartierais el vídeo ya que eso a mí me ayuda a crecer y a seguir haciendo vídeos como este. Y nada nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Adiós. 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 Adiós.